Música Chavosssss ¿Cómo están? Buenas tardes, hasta el otro lado, no Buenas noches, hasta el otro lado del charco, porque por ejemplo aquí es de día y allá es de noche ¿Verdad? Seguramente, buenas tardes, hasta el otro, no, buenas noches, hasta el otro lado del charco Hasta allá, hasta el otro lado del charco, hasta el otro lado del charco Para Astrid Cool, ¿Cómo están? Buenas noches, buena noche Y buenas tardes, hasta Chile Hola, Anoda Chile, Chile Para Coco Pea Pap ¿Cómo están? Otro día más con ustedes, hoy sí es otro día más con ustedes, chavosssss Este, el día de hoy, ahorita son las 2.35 de la tarde Hoy es el primer día de sus vacaciones Ando todo gerudo, todo así Sin soluciones No, este, sí, es el primer día de mis vacaciones, ahora sé lo que sienten miles de personas Cuando salen de vacaciones y no van a regresar hasta dentro de una semana Y se olvidan de todo y dicen, ¡Ahí está su chica! Este, yo hoy amanecí como un poco, este, enferma Sí, como que se quiere enfermar Entonces ahorita como que, sí, ahorita como que me siento un poquillo mal porque le digo que me duele la cabeza Y traigo mucho, así Mucho moco, Anoda Mucho flujo nasal Y me raspa un poco la garganta, o sea, como que me estoy enfermando Entonces, este No, ahorita le damos algo para que no se enferme Sí, ya me tomé una pastillita para, es que me iba a tomar pastillas una vez que me regaló su mamá Para la gripe, pero me dijo, si te las tomas te va a dar sueño Porque esas provocan sueño Y dije, no, pues no, no me la voy a tomar ahorita, mejor hasta en la noche Ya sirve que caigo así de, como tabla Vendida Como el panzón Sí, y ahorita fuimos allá a la casa de mi mamá para, bueno, llevé a un chavo, a un amigo que es herrero Para arreglarle un baratal, pero pues se supone que era temprano Nos fuimos desde las 9 y llegamos a la casa a 10 para las 2 Sí, ahorita son como 2.20 Están en el sol y así, no, ya dije 2.35 Ah, sí, vale Este, y estando en el sol ahí, pues yo ayudándole, claro, vean, ya me salieron callos Aquí se puede ver Es que él es de manos delicadas Cuando se pone a trabajar en cosas pesadas, le salen callos Pues sí, es que uno no está acostumbrado a, entonces el día de hoy va a ser un día, este, pues padre yo creo, ¿no? Como en todos los días Sí, ¿no? Sí, ¿no? Toda nuestra vida Bien padre Me asustó De verdad me asustaste, amor Es que pasó, amor Vamos ahí, vamos ahí Soy rudo, nada más Y yo técnico Vamos ruda Claro Entonces, vénganse, chavos ¡Arruñita! ¿Qué vas a ver? Chinacos Lo voy a desquitar No, no, no No, ya Ya, traigás la paz, la paz, la paz Mira, ahí está la banderita blanquera Imagínatela, aquí la traigo Entonces, pues venganse Vamos a ir ahorita por una nieve Sí, ya sabe, la de Doña Nieves La de Doña Nieves, aquí a La Pulga Esas están bien padres, ya se las saben ¡Venganse! Valiendo queso, no está, chavos Ni modo, me voy a caer con las ganas Quiere grabar su cara, sí No, no está No, no está Y solo venimos a eso Sí, vámonos Chinga Ni modo Está bailando de felicidad, Irene A ver, enséñale, amor Me compró otro EOS Me compró otro EOS ¿Y qué más? Hay un protector para el gel Un protector para el gel antibacterial ¿Eh? ¿Qué tal? No trae el gel Pero ese lo tengo en la casa Por eso baila de gusto, Irene Una ropa para el panzón Ah, y para la bebé Esa chiquitita Ahorita les enseño Ah, no sé, es el chico Esa, ya se hizo Esa es para la bebé Todavía no le queda Pero seguramente muy rápido Está creciendo muy rápido No manches ¿Qué tal, eh? Está bien barato Y que venimos con el panzón Hola panzón Hola panzón Es que se estuve, miren Anda como el ver en tu casa Tú qué, mimosa Tú qué Ven panzón Ven Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ven Ay, ay Ay, qué bonito No les habíamos contado Pero la mimosa también es adoptada Sí, también es adoptada, miren Pero la mimosa ya tiene 13 años Como 13 años Ya está viejita La mosa Ay, ¿y este cuánto tiene? ¿Este cuánto cuesta? Qué bonita, qué bonita Ay 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 Se baja el panzón Aquí está haciendo ejercicio el panzón Ven, 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 ven Ay, voy Ay voy, mointero A ver a qué nos me vas a dar de comer, ¿eh? Ay, tiene hambre la moya Ahí voy, ahí voy A ver, vente Ay Ya ni puedes saltarla, mi mocha Ya sé, ven A ver, ten tu panzón Ese es el panzón, vente, mocha Ven, Zambu Zambu, ven Ven Correle Ahorita venimos, ¿sí? Ahorita venimos Ahorita venimos Es que, ay no ¿Por qué nos dolió tanto esto? Ahorita venimos, panzón ¿Sí? Ahorita venimos ¿Sí? Ándale Es que Tú no puedes estar allá con Zuni Si no, eso te llevábamos allá Otra venimos, mi amor Otra venimos, ¿sí? Ya saben, chavos Venimos a comer a la rana ¡Hija! Pero vean Otra vez Se llenó ahí la camisa No más poquito No más poquito Pero siempre se la va a llenar Si no se la llena Se llena de boquillas Ay, de hecho ya se las limpió ¿Por qué iba a decir? No, no, lo chavos Yo qué Lo chavos Vean, esto como pueden ver Es la orilla de la mesa Y después de la orilla de la mesa La milanesinski del chavo Un chamorro Tiene poquilla hambre la chava Es un chamorrinsky ¿Qué tal? ¿Y espagueto? Ay, casi lleno la cámara Casi los llenas Venganse a comer No tiene No tiene con una Con una manchita, chavos Ella quiere toda la camisa En este momento Se está haciendo presente Le mal Tipo Le mal Tipo Tipo La verdad estamos muy Muy tensos La verdad Tensos Estamos caminando en automáticos Si, si notan la diferencia De ahorita, ¿verdad? No trae su camisa Ah, es porque creen Se la quité Se la quito Es que Estaba demasiado manchada Y es que me seguí manchando No creo que eso era todo Es que como que el chamorro Estaba medio vivo Y se escapaba Lo tenía que andar Se lo tuvo que atrapar Ay, ahorita vamos a comprarle una camisa Porque ya ven que la hagamos Shoshara Sí, sí Andando así Anda muy exhibicionista Miren Casi se le salen ahí todas Todas Entonces le vamos a comprar una camisa Así ya cada que salgamos Me voy a manchar a drene Para que me compre una camisa Es una buena técnica Así de No, ya me tengo que cambiar Y pantalones también Vean, esta es la que se compró Una sencillita Pero también salí con otras dos Ay no Es lo malo chavos Andar de ahí de Dadivoso uno Vean Compró otras dos Se aprovechó de mi De mi nobleza Vean también Ahorita que uno anda de dadivoso Que se compró una bandita Que para la cabeza Sí, para que no me dé frío Aquí en esta parte Para que Todo lo demás puede ser frío Pero de aquí no le va a dar frío A ver amor ¿De dónde es? A ver la ciudad ¿Eh? Es que ahí se pierde Esta chava Se pierde No puedo chavos No puedo dejar de comer ¿Eh? ¿Qué tal? Ah, ya se puso la bandita Miren ¿Cómo se le ve? Yo le decía que así Con pelo así de afuera Así poquito así Entonces ya se dejó aquí poquito Y ya Se le ve bien, ¿no? Muy padre Está guapa esa chava ¿Cómo te llamas? Ey, tú La de la bandita Ay, no Adiós Es que estaba dormida chavos Estaba dormida ahorita Y Nunca me la iba a agarrar así Media descuidadona ¿No? Estaba dormida Siempre vi la intención Por eso De volado así a abrir Por eso reaccionó de volado Este Bueno Chavos Ahorita fuimos a Te vi tú un Derrick Wynn Ay, no digas eso Es que ¿A ver qué? ¿Cómo puede manipularme con eso? Es bien manipulador esta chica Pero bueno Si le aceptaré la propuesta No Es que ya me comí un McFurry Me comí un McFurry, amor Y Ahorita dijiste que no te importa Pero es que Uno chiquito No, es que luego el chiquito Por cuatro pesos más Te llevas el mediano Sí, llevas el mediano Y así Y por otros cuatro el grande Ay Consta que yo se lo iba a invitar Pero no me hizo el volante para allá Es que estamos volteando para allá Chavos No me hizo el volante para allá Yo le hice así Para que hiciera el volante para allá Pero no lo hizo ¿Qué pasa? Que chocamos Chocamos No, pues yo le iba a agarrar Y ya te decía Ay, pues Aquí ya vamos a Lady Queen, baby De pura chiripa Bueno Ahorita Andábamos dando una vuelta En el centro Y Bueno, ya vieron Que se compró una camisa Y todo Porque la niña se manchó Entonces Ya después de ahí Fuimos a La niña ¿Qué pasa, amor? Ah Ahorita 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 se me olvidó ¿No les ha pasado Que de repente Se les olvida Y ya lo dijeron Ahorita se compró un foco Ah, sí, es cierto Un foco gigante Un foco gigante Pero está así A ver si Voy a construir algo Para cuando grabemos tags O algo Que no se vea tan oscuro Ajá Y es un foco De 360 watts, ¿no? Sí, está bien pinche gigante Bueno, es de los ahorradores Sí Consume 120, ¿no? ¿Cuánto? 80 180 watts 80 80 watts Ah, consume 80 watts Y da 360 No manches Eso es cuidar el ambiente Aparte no lo vamos a usar siempre Nomás lo vamos a usar como Este Cinco minutos o así Y ahorita vamos a ir a ¿A dónde vamos a ir? No, ahora resulta que no saben Sí, vamos a ir a Home Depot Porque necesitamos comprar Unos focos también Para ahorradores Pero de los chiquitos Otros normales Ajá, para la casa Pero no sale más barato acá yo creo Bueno, creemos eso Sí, por lo de Porque viene en paquete Y queremos comprar varios Y vamos a ver también Lo de unas tijeras Para podar pasta Porque ya las que tengo Ya también se me Se me estropearon Ah, pues entonces Pues ya llegamos, ¿no? Hasta aquí en Centro Max ¿Verdad, baby? Sí Y luego ya cambiaron los planes Bueno, no cambiaron los planes Lo que pasa es que Mi Baby tiene un proyecto ¿Verdad? Un proyecto escolar Sí Este, ¿qué vas a hacer? Este, voy a ordenar Sí se ve la flojera que trae ¿Verdad? Sí Así de ya toda destruida No, es que me siento así Sí, sí Me siento toda destruida No, este, voy a ordenar Las cositas que tengo En las alacenas del ¿De la cocina? De la cocina Y voy a comprar así como unos Tuppers o algo Para echar ahí cosas Entonces venimos aquí A Super Waldo's Ya saben, todo un precio Todo un precio Come on, babies Vean nomás como se ve ahí el asiento de atrás, chavos Todo lleno por culpa de Esa chava que está ahí Ay, no es cierto Es por culpa de Waldo's Ay, no se ha quedado tan barato Ay, sí Y como ven, pues ya Venimos a cargar gasolina Ya saben, aquí en Oxogas Vean esto, chavos Vean esto ¿Eh? Pura confianza Dos Tres Cuatro Cinco Seis Al muchacho ya le dio pena Ay, no Ahorita nos encontramos En el Oxxo a Mayra Este Mayra es amiga de Adriana Es una Ah, pues es la de la pedida de mano Ah, sí es cierto Sí, ya la conoce Ya la conoce Esa chava que casi llora Y ahí le pasa de todo ese día Ay, sí lloro Ah, pues de hecho Hasta me hizo chillar a mí Sí, de hecho ese día ¿Te acuerdas que le dije? Es que Ella me dijo Me dijo así de Ay, tú me dijiste ¿Y qué sabe qué? Porque hagan de cuenta Que yo le dije En la mañana cuando estaban En la escuela Le dije ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y ella me dijo así de ¿Cómo me siento de qué o qué? Y ella así de Y yo así de No, pues así Es que está haciendo frío O así Le dijo ¿Qué va a pasar o qué? ¿Qué sabes? Y así de Ay, también No, pero yo no le dije nada Yo no le dije nada Todo estuvo en secreto Así hasta el final Y ya hasta ese momento dijo Ah, entonces con razón Me dijiste, ¿verdad? Maldito ¿Y qué sabe qué? Ay, sí Algo es Mayra Es la mejor Y ya sé que no estás embarazada Bueno, chavos Pues estas ya fueron Las compras del día Vean Ahí están todas acumuladas Es que me la agarré En pleno bostezo Si escucharon antes de esto Un O algo así Pero me quedé así Y estamos grabando ya Y yo sé Y ya volví Está así Vean Ya son las 10 Este va adelantado Con 15 minutos Son las 5 para las 10 De la noche Entonces este Pues ya este es el Vamos a hacer el final del video Este Esperemos que les haya gustado mucho La neta hoy nos divertimos también Un montón Perdón Oh, no sé si fue fuerte Perdón Le quise hacer cariño Por favor Bueno, si ahorita le pongo en negros Y se escucha así Como el chavo del ayudador Este O como el capítulo de Eugenio Cerveza Pues venía a la cocina tantita Este Este La neta Les agradecemos mucho Este Los queremos un chingo Esos chavos Ya saben Y no se olviden De que a los queridos Suscriptores Vamos a hacer sorteo La Voodoo Pop Ya casi llegamos Ya casi llegamos Este Vamos a ver Que regalamos Ya saben Los trastes De hecho Todos los trastes De hoy son para Ustedes Ayer Pantallas de plasma De 80 mil pulgadas O un mazapán Un iPhone 4 No, mejor el mazapán Nada más de creer Este La frase del día de hoy Es ¿Cuál es, babies? Si te sientes muy mal Porque te estás enfermado Y gripa No vayas de compras Que está muy cansado Y no las disfrutas Al máximo Igual Bueno Pues ahí nos vemos Hasta la que sigue Chavos, eh Hasta la que sigue Brody Chavos 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 Chavos